Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Cuenta, que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Déjame saber tu pena y te puedo ayudar, recuerda que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal, y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, viste a la moda, coge tus penas y échalas a volar Mira, que hay tantas cosas, lindas y hermosas, que el mundo te ha de dar Mira, que hay tantas cosas, lindas y hermosas, que el mundo te ha de dar Déjame saber tu pena y te puedo ayudar, recuerda que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal, y quiero verte brillosa, radiante y feliz Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal La vida es una cosa ¡Opa! Música 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 Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Cuenta, que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Déjame saber tu pena, déjame saber tu pena y te puedo ayudar Te cuenta que la vida tiene que seguir Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal Y quiero verte brillosa, apoyarte en mí, yo te guiaré Y verás crecer de nuevo tu jardín Llevada de nuevo, llevada de nuevo, llevada de nuevo, llevada de mí, hay que saber perder Yo te enseñaré, que camino a seguir Hola, porque andas sola, a todas horas, sola te veo pasar Cuenta, que a veces lloras, no te enamoras, porque te pagan mal Mal Rosario otra vez Y no es jugando Bomba 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 CC por Antarctica Films Argentina